No está siendo una temporada nada fácil para el Palencia Turismo. Ante penúltimas compiten en todos los partidos pero terminan cayendo en finales igualados. Tiene que llegar ya un partido que saquemos nosotros nuestro carácter y que digamos ya está aquí y ya seguir todo recto. Ese día importante debe llegar este domingo. Se enfrentan al Meaño, las penúltimas. Un partido vital que marcará el devenir de la recta final del campeonato. Va a ser un partido muy difícil. Muy difícil porque además a esto se une la ansiedad que tengan ellas y que vamos a tener nosotros seguro. Si algo caracteriza a las palentinas es la garra. Ainhoa es un claro ejemplo. Se rompió el cruzado y aún así acude a los entrenamientos y a los partidos. Cuando iba en muletas, cuando no podía bocas ni andar, hubo un partido que quise levantarme y gritar para animarlas y me quedaba como no Ainhoa, es que no puedes. El club siente el cariño de toda la sociedad gracias a una campaña en la que multitud de aficionados les mandan su apoyo de cara a este trascendental encuentro. Quiero mandar un fuerte apoyo para el Palencia Turismo. Siempre nos saca adelante juntas, así que eso, campeón de las plazas industriales, ¿vale? El domingo a las doce y media estas guerreras intentarán conquistar Meaño, en Pontevedra. De momento, Palencia lanza su apoyo a uno de los máximos representantes de su deporte colectivo. ¡Gracias!